Hola amigos, a todos los que vayan a ver este contenido, esperando que siempre les guste. Aquí estoy en el hogar de Nati, de Natalia. Aquí está ella. Ella me llamó Valena, que la viniera yo a sobar. Como la vez pasada, también me dijeron, ahí la encargo a Nati. Unos comentarios tuvieron que la encargaban, pues aquí estoy con Natalia. Vengo a sobarla, ella me llamó por teléfono que la viniera a sobar. Porque sí es buena, es buena la sobar. Sí, ahorita ya tengo días de que no me he sobado, o sea, desde la otra vez. Ya no me he sobado. Y son buenas las sobadas, para ir viendo, ¿verdad? Ultrasonido, mija. Me hice uno en el espacio. Ah, qué bueno. Sí, pues está bien, entonces ahora yo vengo a sobarla a ella. ¿Cómo se siente? ¿Le duele un poquito acá? Fíjese que sí, cuando a veces sí camino mucho o algo, sí siento algo aquí dolorcito. Sí, pues, sí, porque como ya está grandecito. Ya. ¿Y para cuándo le salió el ultrasonido? Pues fíjese que para noviembre. Ah, bueno, ya me guste. Ya. Ja, los meses pasan volando, es cierto. Los meses hay días. Un poquito más alto. Sí, pues ya poco, pues. Pero usted no echa mucho estómago, ¿verdad? No. Igual con el nene. No quería ayuda. Ajá. Ay, sí. Sí, porque ya tengo más de cinco meses ya y no se me ve. Este, sí. No se me ve todavía. Qué bueno. Sería bueno que por ahí me para que me enfoque más para mí. Sí, para que se mire bien. Porque si no, la espalda me... Sí, me mira. Yo pienso que no tengo algo bajo. Sí, bastante bajo. ¿Y cómo está usted? ¿Está tomando trenatales? Sí, estoy tomando también. El sulfato ferroso, ácido fólico. Sí, también. Eso es muy bueno. Al puesto de salud, no sé si está yendo. Bien, yo estoy yendo. Ay, qué bueno. Ahí está en agosto. Sí, está bueno, está bueno, mija, porque visitar así un médico sería también bueno por la razón de que usted se hace el ultrasonido y se ve todo. Ahí le dicen a uno si hay algo más. Sí, todo. Ahí le dicen todo a uno. Y vaya que no ha pasado mayor cosa, ¿verdad? Está bien. Ay, yo con mi nuera sí he sufrido esto. Porque ella estaba bien mal. Y era que hace como 15 días la saqué a la clínica. Por la razón de que ella tenía ya señas y dolores. Ah, sí. Y señas, santo. Yo dije, y apenas ocho meses. Ay, no, dije, todavía le falta. Pero gracias a Dios ahí le dieron para las contracciones y le dieron otro medicamento. Tres medicamentos. Ajá, y viera que ahorita está bien. Qué bueno. Sí, yo, en ese sentido, sí no he... No ha salido usted, gracias a Dios. Lo que sí me está molestando mucho es la gastritis. Pero ya ahorita, gracias a Dios, ya llevo como un mes de que ya no mucho. Que es poco, ya. Qué bueno. Tal vez ha tomado usted tratamiento. Sí, me dieron. Fíjese que también para la gastritis es bueno el mosh. Ah. Haga su fresco de mosh y tómeselo. Eso es muy fresco. Porque para la gastritis hay que tomar solo cosas frescas. Sí, lo que estoy tomando y comiendo es bastante papaya. Ah, excelente. Hago frescos de papaya y como bastante papaya. Entonces eso, con esto está. Sí. Y me ha ayudado bastante, siento yo. También a manzana. Lo que sí no aguanto a comer es banano. El banano mato, dorme, da. Ay, Dios. Los bananos, si no. O sea que del embarazo usted no se siente mal, pero la gastritis, sí. La gastritis, sí. Ajá, eso es lo que estamos desplazando mal. La gastritis, pues por eso usted se siente mal. Es que es un dolor pasmado acá. Y no se quita. Y no se quita. Sí, bajito lo tenía, pero ya le subió. Y como es despacito, usted tiene que sobar despacito. Porque si una comadrona la va a sobar a usted muy fuerte, es peligroso. Sí. Y me alegro que esté bien usted. Sí. ¿Será que está en buena posición? Ajá, bien. Está bonito. ¿Bonito está bien? ¿Sí? ¿Será que sí lo puede? ¿Bien? Sí, para parto normal. Pero hay que hacerse el otro ultrasonido. ¿Para cuánto de octubre, de noviembre le dejaron? Fíjese que en el ultrasonido me establece como para el 22 de noviembre. Hay que irse a hacer un ultrasonido a finales de octubre. De aquí al 25 de octubre, tal vez me eche una llamadita, le traigo la orden para que usted vaya a la clínica a hacerse el último ultrasonido más que todo. Pero todo viene bien. Mire, ahí está, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Y la doctora, como es ginecóloga, también le va a decir que todo viene bien. Sí, primeramente Dios, todo va a salir bien. A ver qué pasa. A ver qué pasa. ¿Y qué le dijeron que era? Pues viera que en el ultrasonido que me hice no se vio, dice que no se descubrió. ¿Cuántos meses tenía usted? Cinco ya. Así que ahorita en este mes, pues los seis. Probablemente una nena, porque las nenas no se dejan ver. Ahí se hace de ladito, por allá le voy a sobar un poco la cintura. Sí, la cintura. Poco a poco. Pues sí, las nenas no se dejan ver, viera. Las nenas cierran las piernitas. Solamente que usted lleve un dulce. Cuando usted va a hacer ultrasonido, usted se destapa su dulcito y usted se empieza a chupar el dulce. Entonces ella empieza a abrir las piernas. Ah, ¿se mueve? Ajá. Ya es el secreto para otro. Ajá. Ahí chupen su dulcito y ellas, los embarazos, pues se empiezan a mover. Y es donde, ahí abren sus piernitas y se miran. Sí, ¿por qué? No se dejó ver entonces. No, y ya tenía cinco meses. Y yo sabía que sí se iba a mirar. Sí, porque de cinco meses ya se mira. Con el nene tenía yo como cuatro meses. Y se dejó ver. Y el doctor me dijo que era varón. Yo no muy creída porque cuatro meses. No, pero se hice mía. Sí, sí. Y acá lo me hice el último, igual. No, que no se era varón. Ay, qué bueno. Ay, cuando a uno lo soban así me bien relajada. Se siente muy rico. Se siente muy rico. A la vida, a la vida, a la vida. Y va. Es otra vez para acá. Voy a echar otra, otra vez la tenita. Sí. Ay, sí, hombre. Qué calor. Usted no se aguanta. Bueno, yo sabía que me estaba en calor. Ay, mira. Pero bien está, mía. Sí. Bien. Bonita posición está. Sí, a ver qué pasa. Yo aquí en la casa lo quiero tener. Ah, sí. Qué bueno. A ver. Ahí de todos modos, este. Se va a ver, nena. No se va a poner a hacer fuerza antes del tiempo. Ya ve la vez pasada cómo le pasó. Usted ya llevaba, cuando yo la vi, ya llevaba. ¿Qué le dije? Seis. Seis. ¿Te imaginas? Y yo bien le decía que era parto normal. Pero como usted decidió irse para el hospital, pues ok, está bien, ¿verdad? Pero si usted quisiera, sí, la puedo ver también. No ponerla a cansar, ni nada. Ahí solo estarla paseando, evaluándola. Porque no lleves uno, no pone a cansar a nada. Y todo viene normal, pues. Sí. Gracias a Dios. Sale bien. Vaya. Sí, porque la otra vez me, 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 los ojos, dijo. Ay, sí, de una vez rojo. De una vez me reventaron los vasitos, va. Sí, de una vez. Ay, no, de veras. Se me reventaron. Fue duro eso. Pero esperando en Dios que con este no va a ser así. Sí. Primeramente, Dios, todo va a salir bien, nena. Ay, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa? Hay que pedirle siempre a Dios porque Dios es el único. Sí. Que nos da, él es el único que nos da esa fuerza. Y todo va para poder dar a luz nuestros, nuestros hijos. Así es. Y siempre agradeciéndoles también a los, a los, a mi gente linda, pues, que va a ver este contenido. Esperando que les guste. Aquí estoy en el hogar de Natalia. Ella está muy bien. Gracias a Dios. Todo está bien. El embarazo, todo hitito está bien. Lo que le está molestando es la gastritis. Es lo único. Pero ya, ahorita, pues, siento que ya me va pasando un poquito más como estaba al principio. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, hasta aquí hemos llegado con este video. Esperando que ustedes se encuentren bien también hacia la distancia donde se encuentran. Bendiciones para todos. Adiós. 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 Adiós.